Ya está listo el primer pago de devolución del IVA para 2 millones de colombianos. Como medida de apoyo económico para los hogares más pobres, el Gobierno Nacional creó el programa Devolución del IVA. Consiste en que los hogares de menores ingresos reciban recursos que alivien el impacto del impuesto que agrava el consumo de productos y servicios de las personas más vulnerables. Este año, un millón de hogares adicionales, es decir, dos millones de hogares en total, recibirán el incentivo de devolución del IVA. Prosperidad Social identificó estos hogares que cumplen con los siguientes criterios. Hogares que, según la información del CISBEN 4, están clasificados en los grupos A, es decir, en pobreza extrema, y al menos uno de sus integrantes es titular del programa Familias en Acción o beneficiario del programa Colombia Mayor. Hogares que, según el CISBEN 4, están clasificados en el grupo A, o que, según la información del CISBEN 3, están clasificados con puntajes entre 0 y 10 y no reciben ningún auxilio o transferencia monetaria del Estado. Y hogares que, según la información del CISBEN 4, están clasificados en el grupo B, es decir, pobres moderados, hasta el nivel B5 y pertenecen al programa Familias en Acción. Durante 2021 se realizarán seis pagos. Para ello, el Gobierno Nacional destinó 912 mil millones de pesos. Recuerde que cada hogar beneficiario recibirá 76 mil pesos. Importante, el titular de ese hogar debe acercarse a cualquier punto de pago Supergiros o red aliada con su documento de identificación. Para recibir el incentivo económico de devolución del IVA no necesita inscribirse ni participar en sorteo alguno. Podrá consultar para cada ciclo de pago si es beneficiario solo en la página devolucioniva.prosperidadsocial.gov.com Más cercana a los colombianos. Prosperidad Social.